Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí de nuevo con mi mamá. Hola, todo el día con su mamá. Hay para los que dicen que no me quiere. I love you. A ver, dime, I love you. I love you. Siempre que me habla o nos hablamos por teléfono, le digo, mami, mande. I love you. Ella me contesta, I love you. Bueno, pues seguimos aquí en Santa Clara del Cobre, amigos. Ahora sí vamos con mi tía Chepa. A ver si la encontramos, que ojalá y que sí. Ya es un poco tardecito, por eso se está viendo así el video. Falta luz, pero el otro celular ya se me quedó sin batería. Ahora estoy grabando con el otro. Pues vamos, ma, para que no sea tan tarde, porque hay que regresarnos a Pátzcuaro. ¿Verdad? Bueno, pues quédense en este bonito video. Ayúdenos a darle like, compartir y suscribirse. Ahorita nos vemos. Amigos, pues, de nuevo, venimos a buscar a la tía Chepa y al tío Salvador. Y vean, está cerrado con candado. ¡Tía! ¿Es raro o no? Pues ya es tarde, como para que no esté. ¿A dónde habrá ido? Y lo malo es que no, pues, mi tía no tiene ni celular, ni por dónde comunicarnos con ella. Nada más supo por los niños que le dijeron. Pero ya de nuevo, ya es raro, pues. Pasámonos, mamá. A ver si la vemos por ahí en la cuesta. Amigos. Si está ocupada, mejor hay que rotarla. Sí. Hola, tía. Mandy. ¿Cómo está? Bien. ¿Está ocupada? No, que nos invitaron acá, que se vino, se fue una sobrina de Salvador con el novio y vinieron a la conformidad. Ah. ¿Y se fue la luz? Y ahorita acabamos de venir. Ah. Pues ya fuimos a buscarla y vimos, pues, que está cerrado. Pero si están ocupados, ya venimos después. No, no estamos ocupados. No. Si quieren, vamos para la casa. Vamos, pues. Si no nos guardamos y corta, se regresa. Sí. Vamos, pues. ¿Se fue la luz, Edad? Sí. Yo estoy diciéndole buenas noches, Majestad. Buenas noches, tío. Buenas noches, Edad. Vamos, pues, tía. Ven, que vamos. Ahorita nos venimos, o vas tú allá y ahorita me vengo. Andale, pues. ¿Mande, tío? Está bien. Sí, tío, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Qué bueno, pues. También ahí andamos todavía, dando lata. Qué bueno, tío. Sí. Ya van dos veces que se va la luz, ¿verdad? Sí, pues. ¿Quién sabe por qué esté fallando? Los que dicen que pusieron un poste por allá, arriba de la luz. Ah. Y van de andar arreglando y ya había llegado, pero se nos van a ir los dedos. Sí, pues. Sí. Lo bueno es que los encontramos. Y ahorita sigo grabando. ¿Verdad? Mira ahí. Ábreme tú. Ahí, pues, eso. Te agradezco. Todavía no están bien acomodados. Pero, pues, ya. Pásense. Gracias. Pásense. Sí, tía, muchas gracias. Sí, tía, muchas gracias. Siéntense más que esté en la cama. Sí, tía, muchas gracias. Siéntate ahí con mi tía, ma. Sí. Se cortó el pelo. Mande. Se cortó el cabello. Uy, ya tengo harto. Sí. Uy, no me acordaba. Ya tengo harto, nomás que... No me gusta traerlo suelto porque a mí es una cabezota. Me dice la que me lo enchinó. Ya se le acabaron sus chinos. Le dije, no, es que yo me lo jago. Y solo así, así no lo traigo. Y cuando me baño, entonces se pone muy chino. Pues, sí. El muchacho, pues, le mandó, quería que le hicieran el permanente a Adrián. Ajá, ajá. Y fue, y sí, le hicieron el permanente. El enchinado. El enchinado. El rizado. ¿Y cómo le gusta más? ¿Rizado o lacio? Pues, yo me siento más a gusto con el lacio. Lacio. Pues, porque está acostumbrada, pues. Pues, sí. Luego me dice, Asina, déjatelo porque se me ve muy chino. Ay, no, no me sé traer a decir. Dile que la otra vez vine a buscarla. El otro día vino Yuli a buscarla y no la encontró. Ah, sí. Sí me dijeron unas niñas, vinieron a buscarla. Me dijo, pues, me había ido a llevar mis tortillas y al mandado. No. En la pura calle, tía. Dice, Yuli, que se la pasa en la calle. Ándale. Nani. Es para hacerla reunir. ¿Qué necesidad me hace, Yuli? Sí, tía. Trabaja mucho. No. ¿Le gusta caminar? Pues, sí, sí. Yo creo que ya hasta me acostumbré. Porque si me estuviera Yacina, pues. Pues, que ya no pudiera caminar. Dile que cuánto tiempo tiene. Siento que estando Yacina se tuye uno. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene ya vendiendo sus tortillas? Desde antes que tuviera los chiquillos. Sí. No, pues, sí, es un buen. Yo creo que ya ellos ya andan como en 25 años, 26. Ya tener casi, yo creo que unos 30 años vendieron tortillas. No, y pura caminada y caminada. Pura caminada y caminada. Pues, por eso también se conserva. Porque ese ejercicio, pues. Sí. Ese ejercicio que hace. Bueno, tía, pues, venimos a traerle, pues, otra, otra sorpresita. No, no. ¿Sí nos extrañaba o no? ¿Cómo no? Le pensó. Bueno. Pues, mire. El señor de Modesto, California. No la deja. Se acuerda de usted. Está muy al pendiente, aunque dure unos días, pero siempre se acuerda. Entonces, le mandó mil pesos. Mil. Se entrego. A ver. No sé si quiere decirle algo al señor de Modesto, California. No, no, muchas gracias. Dios que los socorra. Yo no hay ni con qué palabras agradecerle. Que nos ayuda. Que nos ayuda porque mucha ayuda. Ya también vi de a Gloria. Ah, sí. Ayer, antier. Ajá. Y me dice, ya vino Julia, ¿verdad? Le dije, sí, pues, me dijeron, pero no estaba. Le dije, yo, pues, a ver cuándo viene, le dije yo. Pues, sí, ya vino. Y ahorita nada más porque mi mamá me dijo, no estará ahí. Le dije, no creo. Y ya nos íbamos a ir al carro, pero le digo, déjale, pregunto al niño. Y ya dijo, creo que no está. Le digo, a ver, fíjate. Ya se fijó y sí estaba ahí. Porque si no, otra vez ya nos hubiéramos ido y sin encontrarla. Creo que no me he escuchado. Sí. Y trato de hablar lo más fuerte que puedo. Y no se dan, pues, cuenta porque como le llevo tortillas a tu tío, ¿sí? Mm. Y me dice, ¿no ha ido Julia a visitarla? Le dije, no. Ya visitó a Gloria. Ya. Bueno, está bien. Pues, sí. Le dije, pues, no la encontramos. Que ya no andé tanto en la calle, dice, para encontrarla. No, eh. Ándale. Yo no dije. Pero ese día, ese día puede venirse cuando yo me voy. A ver, dígame la hora. ¿A qué hora regresa? Pues, ya de las dos de la tarde en adelante. No, porque ese día ya vine más tarde, ¿no? No, yo no supe que era Sarangelo. Eran como, bueno, no me acuerdo, la verdad, tampoco. Para que era algo que ni tú le digas, ¿dónde andabas? Ya sabes qué me dijo tu tío. Ahorita van a Morelia. Le digo, ¿y usted cómo sabe? Dice, pues, me habló su papá de ella, creo que una me dijo. ¿Qué no ve qué hora se empieza la feria? Ya, pues, yo no sé. Yo no. No me llevaste. Ya, pues, ya pasé. No, yo no fue. Sí quisiese, pero no pudiese. Bueno. No, yo no fui, tío Agustín. Ahí no estuvo correcta la información. No, no, mi tío Agustín no se pierde ningún video ni del canal de Memo ni del canal de Jorge. Y a veces nos marca o nos manda, pues, decir con mi papá cualquier cosa. Y, pues, muchas gracias, tío, si está viendo este video. Muchísimas gracias por ver los videos y por estar al pendiente de nosotros también. Este, sabe que lo quiero mucho y muy rico todo lo que vende. Yo creo que, dice mi abuelito, a mí me gustaría ver los videos, pero, pues, no, pues, tampoco no hay. No tienen, pues, internet. Sería con datos, pero ahora sí, como dijo, se va rapidísimo. Los datos, ya va a decir otra vez, me quedé yo sin datos y te quedé a ti sin datos, te dejé sin datos. Este, tía, ¿le quiere mandar decir algo al señor de Modesto, California, o ya, ya sí? Sí, pues, que Dios se lo pague, que Dios lo socorra, que no se olvida de nosotros, que nos manda la ayuda, y que Dios le dé más, no hay con qué palabras agradecerle, que nos ayuda. ¿No lo conocen ustedes? No. No, tío, hay muchas personas que, pues, nada más por medio de mensaje, de llamada, pero, nada más. No les manda ningún video ni nada, a ver. No, pues. A ver, ahí dígale, tío. Ah, pues, sí, hombre, queremos conocerlo, con todo respeto, señor. Sobre todo, con todo respeto. Sí, pues, con todo respeto. Es que no sabe cómo se lo toma. Muchas gracias, que está dando esas ayudas. No, como acaba de decir mi esposa, no tenemos con qué pagarle todo lo que nos está ayudando, ¿verdad? Así que, pues, muchísimas gracias, y Dios que lo conserve, y que viva muchos años. Y queremos, pues, conocerlo, ¿verdad? Con todo respeto, con todo respeto, tanto a usted como a su familia, con un gran respeto, por favor. Tío, siéntese allá al lado de mi mamá para que salgan los tres. Sí, pues, así es la cosa, pues, así son las cosas. Pues, no tiene uno con qué pagar todo ese ayudo que va a dar, ¿verdad? Con las palabras bonitas que les mandan, decir, porque, sí, el señor de Modesto, California, desde que me acuerdo, les ha mandado despensa, dinero, y, pues, nosotros le agradecemos a él y a todas las personas que se, pues, donan, pues, en el canal. Y también, no, este, todas, todas las personas que donan y también los que no pueden, pues, están cordialmente invitados para cuando gusten venir y puedan venir, pues, hacemos algo. La otra vez ya nos queríamos, este, hacer una carnita asada, pero, pues, yo creo que eso sería muy difícil que todos pudieran venir, ¿verdad? Sí. Ajá. Mande, tío. No más, pues, como te decía, que con un gran respeto, pues, no más que a mí sí que tía viene para ver qué le podemos aprender, ¿verdad? Un gran respeto, y es, y, bien, bien, son bienvenidos aquí a, aquí a Santa Clara del pobre, a su pobre casa también. ¿Cómo le ha ido en el trabajo? Pues, hoy andamos ya, como que ya se nos están acabando las fuerzas, hija, pero ahí andamos. ¿A poco? Sí, pues, ya estamos viejitos, ya hace 73 años. ¿73 años? Sí. Sí, a todos modos, ya en la tarde ya, pues, el trabajo, no falta bendice a Dios. No falta el trabajo. Aquí en la casa, para que les voy a decir que han dado trabajando por afuera, ya tengo años, ya tengo, así, como un año que ya no trabajo por afuera. Ya me la ha pasado aquí, nomás, en la casa. Y ahorita ando por acá, en el vejuco, ando trabajando. Siembro un, le nombramos, un mogote a un pedregal. Y ahorita ando picando para sembrar si Dios nos presta la vida. Y sacando piedra, porque de veras hay harta piedra. Sí. Es una yácata de piedra ahí. Saco unas piedrotas así, con la, con el pico y una tranca que traigo. Y, y luego, con el marro, pues, las quiebro para poderlas ir amontonando. Y, pues, ya tomo, ya, ya se cansa el viejo, con todo respeto. Ay, yo. No sabía lo que iba a decir, y yo sí. Ay, tío. Todo se acaba, todo se acaba. Va, va, cuando uno está joven, tiene todas sus energías, ¿verdad? Y ya, conforme van pasando los años, ya se van acabando las fuerzas, hasta las fuerzas van acabando. Todo se acaba, todo se acaba en esta vida, ¿verdad? Y así es. Todo inicio tiene un final. Sí, así es. Así es la vida. Dolorosamente, sí. Sí. Sí, pues, así es. Sí. Y, don Zipria, ¿cómo está? ¿Bien? Sí, tío. Oh, qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y sus derechos? Ay, yo otra vez. Otra vez. Ya van tres veces que se va la luz. Qué verdad. Y dicen que cada parrón, este, este, sale más, como que cobran más, ¿no? ¿O cómo, o cómo es eso? Que carga más la luz. Eh. ¿Quién sabe? Yo les oigo, pues, decir que. Pues, qué carambas, pues, Seda, ya van tres veces que se va la luz. Sí. Y por eso me están diciendo, pues, de mi informe, de los. De mi informe de. Pero mi tía está prevenido, míralo. Sí, aquí también tengo mi lamparita. Para cualquier cosa, tío. Sí, pues, es que pasa como ahorita. Se va la luz y, pues, quiere salir uno para afuera y, pues. Luego da el tropezón. Sí. Y mi tía con la vela. Sí. Y yo con el flash. ¿Y cuál luz, edad? Sí, así es. Así hace falta mucho la luz. Sí. Mucho, mucho. Sí. Ahorita que llegamos no había tampoco. Y, este, se veía todo muy solo, muy, muy tenebroso. Ya como acostumbrona la luz, edad. Sí. Cuando se va ya no, ya no se siente bien. Ajá. Y esa es la cosa, díaz, ve, que. Ya la prendió, tía. Mande. Ya tiene también su velita. Ya. ¿Se les va muy seguido a la luz, tío? No, casi no. No. Casi no. Hoy se andan, se andan luciendo los de comisión. En los videos. Sí, sí, sí. El apagón. Sí. Ya volvió y ya. ¿Quién volvió? ¿Qué dijo? ¿Ya apagó la vela? Nomás andan jugando con la luz, hombre. Es tu comisión. Ay, borre. Ay. Despedimos este video. Adiós. Diga adiós, tía. Usted, tío. Adiós, adiós. Muy buena suerte y Dios que lo bendiga y lo acompañe. Muchas gracias por la ayuda que nos ha dado. Muy bien. Con ocho años cumplidos, a trabajar aprendí. Con gran esfuerzo estudiaba, amigo, tres veces cercas me las vi. Viva la zona lacustre y viva tierra caliente. A patín, ganí la ruana con toda su gente la llevo en el alma. Ay, mi gente bonita. Como esto lo digo, no hay nada más lindo que mi michuaca. Ay, chatita dorada. Yo soy memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar. Yo soy memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar.